La Guardia Civil investiga el hallazgo de un potencial artefacto incendiario que fue localizado por un vecino en el municipio de Salceda de Caselas, en la provincia de Pontevedra, Galicia. El artefacto consta de seis globos de color blanco y una bengala, de las usadas habitualmente en las fiestas particulares que, una vez iniciadas, desprenden luminescencias de escasa capacidad calorífica. A raíz de los incendios forestales de los últimos días, un vecino del municipio puso en conocimiento de la Guardia Civil que el pasado domingo había localizado el artefacto posado sobre unos viñedos próximos a la cartera EP-2505, en el término municipal de Salceda de Caselas. Los servicios técnicos de la Guardia Civil se encuentran investigando la potencial capacidad incendiaria que puede tener el artefacto y su posible relación con los últimos incendios forestales, a pesar de que el lugar del hallazgo está muy alejado de las zonas afectadas por el fuego.